La verdad es que la ciudadanía en estos momentos en Cancún necesita una opción de gobierno diferente. Hemos tenido grandes decepciones, hemos tenido malos manejos de los recursos, hemos tenido malas distribuciones de los recursos. No es posible que en 2019 por cada peso de obra pública, 50 centavos se iban en comunicación social. Entonces vemos un gobierno de farándula, vemos un gobierno con una falta de experiencia y capacidad técnica y lo que tenemos como partido que venían a dar es lecciones de gobernar. En 2018 la sociedad mexicana demuestra que se requiere en el país un cambio en la forma de gobernar y en la forma de administrar los recursos. Sin embargo, quedó el manifiesto el nulo avance en la solución a estos problemas y hoy, al igual que cientos de miles de mujeres y hombres cancunenses, en el PRD estamos profundamente insatisfechos con la realidad actual de nuestro municipio. Nos duele la enorme falta de capacidad de gobernar y avanzar en una agenda progresista y a la altura de una ciudad como Cancún. El hecho de los carros completos, el hecho de votar todos diputados y senadores y presidentes municipales por un solo partido, hoy los ciudadanos se dan cuenta que es un terrible error porque, como repito, las ocurrencias hoy se vuelven ley y vemos la falta de contrapesos hoy más que nunca en estas administraciones. Denuncia José Luis a Costa Toledo, corrupción. ¿Qué ha hecho usted como regidor para evitar lo que sucede en el interior del municipio? Bueno, yo tengo denunciada a la presidenta municipal ante el Interior Superior del Estado, ante la Fiscalía de Corrupción. He sido desde el primer día, la primera sesión de Cabildo, lo primero que manifesté fue que no existe un cumplimiento a la ley que pide pluralidad política en la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda de este municipio está integrada a todos los regidores de Morena. Ahora, acto seguido, el tema de Ceresol, el tema de la basura. Recibimos la administración sin contrato, gracias a ustedes, medios de comunicación, por publicarlo. Hoy sigue la transparencia del municipio sin publicarlo. Hemos sido siempre señalando estas acciones, votado en contra, siempre las cuentas públicas con observaciones, votado en contra los presupuestos de egresos porque no van acorde con lo que la ciudadanía necesita. No es posible que en esta administración se gaste el mismo presupuesto en desarrollo social, a que en comunicación social. Estas son las faltas que tenemos que estar señalando. Soy una persona de democracia que cree en las democracias y en las democracias las mayorías mandan. Y lamentablemente dentro de un Cabildo, pues el gobierno actual tiene mayoría. Por eso es que tenemos que salir a buscar el apoyo de los ciudadanos y en las organizaciones civiles que piensan igual que nosotros, que esta administración nos está llevando al despeñadero.